La jornada 1 del clausura 2023 ha terminado, pero el mercado de fichajes en la Liga MX sigue abierto y los rumores y confirmaciones bombazos están a la orden del día. Tigres, Cruz Azul y Monterrey que aún pueden romper el mercado, así que vamos con la información. Iniciamos hablando de un refuerzo confirmado, en este caso para los vigentes campeones del fútbol mexicano. El día de ayer los Tuzos hicieron oficial la llegada de Fernando Velar, una joya del fútbol paraguayo proveniente de Cerro Porteño. 19 años de edad y se desempeña como media punta, el guaraní debutó a los 14 años con el ciclón, siendo así el futbolista más joven en debutar en la primera división de su país. Ahora, en los Tuzos, se espera que sea el trampolín en su nivel futbolístico, sin duda un gran fichaje para los Tuzos. Continuemos ahora con Víctor Guzmán, otro refuerzo confirmado para esta clausura 2023. Y curioso, que aunque el día de ayer jugó con Xolos, el Toro ya es nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey. Uno de los mejores prospectos en la central de la Liga MX llega a la pandilla por 6 millones de dólares. Xolos se quedaría con un porcentaje de su carta para una futura venta, y el contrato es por 4 años. Otro gran fichaje, esperemos que también pueda romperla y por qué no migrar a Europa, pues ya ha sido sondeado por equipos del viejo continente. También esperemos que no se arrepienta, pues ya sabemos que en este tema Rayados puede ser un poco complicado. Ahora en la sección de rumores, tenemos unos pero que muy, muy interesantes. Primero, Tigres quiere dar el bombazo del torneo a traer a una estrella campeona de la Europa League. Así como lo escuchan, diversas fuentes señalan que los de Nuevo León lanzaron una oferta formal al Frankfurt de la Liga Alemana por el colombiano Santos Borre. Un crack que podría ser la dupla perfecta para André Perlignac, un jugador que aún es algo joven, pero no está en su mejor momento en Europa. Sin embargo, de llegar a la Liga MX, seguramente la rompería sin lugar a duda. La primera oferta por él fue de 10 millones de dólares, sin embargo, el conjunto alemán la rechazó, y se espera una contraoferta. ¿Será que los Tigres logran dar el bombazo del torneo? Continuemos ahora con Cruz Azul, pues siguen en la búsqueda de un delantero que les pueda prometer goles. Y esta mañana surgieron dos nombres muy interesantes. El primero y el menos probable es Radamel Falcao, otro crack colombiano que está en el fútbol europeo. Concretamente, el Rayo Vallecano. Lo que se sabe es que el interés puede ser real, pero aún no hay nada concreto, ni siquiera está cerca de que se pueda dar. El delantero actualmente vale 2 billones de euros, y aún le quedan 6 meses de contrato con el Rayo. Sin embargo, ya puede ser negociaciones como jugador libre. Eso sí, esto parece ser más humo en redes sociales que otra cosa, pero en la mesa hay otra opción que sí puede ser real y mucho más viable. Se trata de Raniel Vasconcelo, delantero centro brasileño de 26 años de edad, perteneciente al Santos de su natal país. Esta última temporada estuvo préstamo en la Serie B con el Vasco de Gama, donde anotó 11 goles. Este luce como una opción mucho más viable para los cementeros, no solo por el precio, sino también por el tipo de jugador que es. De cualquier forma, seguimos al pendiente de que se revelen más detalles al respecto, por lo que de momento, hasta aquí queda el video del día de hoy, sobre fichajes de cara a este torneo. Recuerden suscribirse si quieren seguir al tanto de los últimos refuerzos de nuestro balompié mexicano. Yo soy Emilio para Hablemos de Fútbol MX, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!